Y para finalizar este portal UNCE nos vamos con postales santiagueñas donde vamos a hablar sobre la Iglesia de la Merced considerando que hace poco hemos tenido la celebración sobre la Virgen de la Merced esta semana así que te preparamos este informe para que lo veas. Tenemos imágenes de la celebración, de todo lo que ha sido y también por supuesto te contamos la historia de la Iglesia. La Iglesia de Jesucristo El 24 de septiembre celebramos el Día de Nuestra Señora de la Merced y es por ello que dedicamos hoy nuestro programa Postales Santiago a recordar cuándo y cómo nació la devoción por esta advocación de la Santísima Virgen María. Cuenta la tradición católica que el 1 de agosto del año 1218 María apareció ante San Pedro Nolasco y le encomendó la formación de una orden religiosa dedicada a liberar a los cristianos que permanecían cautivos de los musulmanes. Así surgió la orden de los padres mercedarios. Cuando se inició la conquista de América junto a la soldadesca llegaron misioneros mercedarios y con ellos el culto a Nuestra Madre la Virgen de la Merced. Bien pronto sus devotos se multiplicaron en el nuevo continente y en el Tucumán, más precisamente en Santiago del Estero, lo hicieron a partir de 1557. Pronto se construyó el primer templo y convento, edificaciones que en marzo de 1628 fueron destruidas por una creciente del río Luis. En 1964 se levantó un nuevo templo en el mismo lugar donde se encuentra el actual. Pero como la historia curiosamente casi siempre se repite, este resultó dañado el 4 de julio de 1817 por un fuerte terremoto. Poco después se comenzó a edificar otra iglesia que por deficiencias constructivas se derrumbó en 1824 y con el apoyo del gobernador Juan Felipe Ibarra, devoto de la Virgen, se levantó una vez más el templo. El mismo fue inaugurado el 24 de septiembre de 1936, pero increíblemente al año siguiente se incendió y quedó todo en ruines. Por fin fue reconstruido en 1853. Desde 1580 y durante varias décadas, el Templo de la Merced fue sede provisoria de la Catedral de Santiago del Estero, ya que ésta permanecía destruida. El primer mandatario, Juan Felipe Ibarra, era tan devoto de la Virgen, de Nuestra Señora de la Merced, que, de acuerdo a su último deseo al morir, fue sepultado vistiendo el hábito mercedario y en uno de los patios internos del convento. Varios años después de la muerte del caudillo, en 1871, su tumba fue profanada y los restos del brigadier general desparramados a lo largo de la calle 24 de septiembre, de donde el padre Joaquín Ferrado los recogió para enterrarlos nuevamente en el templo, pero ya en un lugar que hasta hoy permanece en total secreto. Cuando Ibarra mandó a construir el Templo de la Merced, hizo lo mismo con el que existía en la vieja Villa de Loreto. De allí que ambas construcciones responden a las mismas líneas arquitectónicas que corresponden a un estilo neoclásico con fuerte influencia del diseño popular tradicional. La fachada principal cuenta con una torre campanario circular con tres campanas. La más antigua data de 1739. Posee una puerta de entrada sobre la cual hay un frontis triangular en el que se destacan una cruz de hierro forjado y el escudo de la Orden de los Mercedarios. El atrio está sobre elevado respecto a la vereda y custodiado por rejas. En las paredes del frente observamos una Virgen de la Merced ubicada en una hornacina y a su lado el busto del general Belgrano. En 1912, recordemos, Manuel Belgrano, tras vencer en la batalla de Tucumán, declaró a la Virgen de la Merced generala de los ejércitos de la patria. Sobre la fachada hay también numerosas placas que hacen referencia a hechos tanto religiosos como históricos. El templo consta de tan solo una nave con gruesos muros de mampostería pintados de blanco. El techo, con cubierta de tejas, está sostenido por una estructura de madera. Se destacan magníficos trabajos realizados por el plástico santiagueño don Felipe Taboada aplicando la artesanal técnica del vitró, como los que aún se conservan en las puertas de la iglesia, como vírgenes y santos, escudos de la Orden Mercedaria, los clavos de la Pasión, la Eucaristía y otros símbolos religiosos. Además, podemos admirar confesionarios artísticamente tallados. En realidad, de la decoración del templo se encargó Felipe Taboada íntegramente, trabajando durante ocho años. Talló en madera, por ejemplo, Cristo Crucificado que preside el altar mayor. Entre las reliquias que se atesoran en el templo, está el Cristo del Santo Sepulcro, también llamado Cristo Yacente, la Sagrada Familia, San Ramón Nonato, el Corazón de Jesús, la Dolorosa, San Serapio y San Pedro Nolasco, santo tutelar y patrón del convento por designación efectuada en 1840. La imagen de la Virgen que hoy preside los cultos fue obsequio del gobernador Juan Felipe Ibarra. Se trata de una talla en madera que luce un bastón de itín con empuñadura de asta y oro. Este es el bastón que tradicionalmente se usa en las ceremonias de transmisión de mando de los gobernadores de la provincia. El 24 de enero de 1942 el templo fue declarado monumento histórico. Y así terminamos el portal UNCE de hoy. Nos vamos a encontrar la semana que viene por esta misma pantalla a las 14.30 horas. No te olvides de seguir las reiteraciones por el canal 14 de TIC. También puedes entrar a nuestro canal de YouTube a donde puedes ver todas las producciones de UNCE TV y hacer todas las sugerencias que quieras en nuestra página del Facebook. Nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!